...falático religioso... ...a eso es lo que se van en el otro tema de la religión... ...en vez de creer en Dios, creen en Satanás... ...pura contradicción por darse camino... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ...a eso es lo que se va en el otro tema de la religión... ¡Eh! ¡Somos Natura! ¡Van a los padres! ¡Sacen! ¡Haz! ¡Haz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!